hola amigos de la pulga online les queremos enseñar cómo nos fue el día de la pulga piñata en el rancho las tres potrancas aquí en brosbis texas les quiero enseñar fotos y videos del evento una la pasamos muy bien demostrarle a la gente los eventos que hacemos aquí en brosbis tuvimos un toro mecánico y pudimos tener lo que es brincolíneas gracias a partizón y melanie's bouncers estuvieron con nosotros también web connection ellos nos ayudaron también con el evento fueron patrocinadores también tuvimos a vali game box que ellos son como una trailer de dentro tienen videojuegos para los niños no pudo faltar más que nada también la taquiza la vaquita gracias a ellos todos pudimos comer yo voy a decir qué equipo gana usted tiene que mirar que no hagan trampa no se pueden ayudar no hay nada si las tóxicas son usted las tóxicas con las bichotas empezamos ¡Azuna! Dale, 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 dale. Venga, hay una... ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí ganó! Las lichotas ganaron... ¡Ok! La de Azul que ganó, perdió... ¡No! La de Azul que no perdió! ¡Venga, ve que ya no sirve! De rojo ya perdieron... También tuvimos aquí al gordo Monchis Él nos ha ido también con la comida Estuvo todo muy rico Como pueden ver se hizo la fila para la comida El ambiente se puso bueno Gracias a todos los que vinieron al evento Todo estuvo bien organizado No hubo fallas El clima estuvo bien Aquí están los 956 Bros Estuvieron dando los snacks ese día Todo estuvo muy rico Ahí la filita se hizo El Pikachu No pudo faltar en la fiesta Estuvo muy padre todo Nadie se quede sin su boletito por favor La rifa va a ser de dos televisiones Para que estén ustedes Todos dentro de esa rifa Y tener la oportunidad de ganarse Este premio Por favor pasen acá al centro Gracias al señor Aristóteles Que estuvo con nosotros apoyándonos Nos echó la mano con la publicidad Los posters Y este cuadro de cumpleaños Atención Buenas tardes a todos otra vez Pues ya vamos a arrancar con las rifas Este Primero se van a rifar las tabletas Esto es de parte de Wuk Connect Para que Yo creo que el más importante Es la La quinta Es un lugar de eventos Quinta Miranchito Pero Atención Ganador de una tableta es Número 9406 Son los últimos Cuatro números 9406 Vamos a ver Felicidades Aplausos Ganadora de una tableta La foto de una vez Segundo premio Va a ser una tableta Igualita 9592 Tenga aceite Porque se trajo la gorra De los cabos Aplausos Felicidades Una televisión Gracias a El novillo Cortes finos Y seguimos Vamos a la misma dinámica Atención Cuatro últimos números 957 9 Véngase Ya vas a tener televisión En el cuarto Papá Para los Games Felicidades Felicidades a Jaime Aplausos Aplausos Televisión 58 pulgadas Gracias a Tacos El Güero Ser parte de la pulga Piñata 9516 Felicidades Abre televisión Para ver las novelas ¿Cómo se llama? ¿La está pasando bien? ¿Cómo se dice? Yo gané con la pulga Yo gané con la pulga Así es Gracias Bulgar 9 Broddy 2023 ¡Brava! Ahora sí Para ver Una mota Pero perdida Pero el quinto premio Es un evento Una fecha La quinta Mi ranchito Cuatro números 9 6 7 6 9 6 7 6 ¿Qué es el ganador aquí? Vamos a ver 9 6 7 6 ¿Cómo te llamas? Alexander ¿Qué tal están los tacos De la vaquita? Bueno Felicidades Pásale por acá Para la foto Gracias a la señora Fátima De rancho De las tres Muchas gracias A ella Ok Y más adelante Seguimos Con el pastel Y la piñata Gracias por la foto Gracias También a nuestro amigo Nos echó la mano En el evento Nos prestó Un micrófono El Carlos Farafara Aquí está ayudándome Con las bolsitas Muchas gracias Gracias a él Se hizo la filita Ahorita Para pegarle A la piñata Y quedó Bonita La piñata Gracias por ver Iya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por cierto, pues está muy rico todo lo que nos están aquí sirviendo. Gracias a ellos. Gracias a todos los demás patrocinadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.